Muchos valencianos nos estamos preguntando por qué la señora Rivera, como máxima responsable del ministerio, no se ha adivinado ni a pisar Valencia en estos días tan trágicos. La señora Rivera está a la fuga y sin ofrecer ni una sola explicación como ministra principalmente responsable. ¿Dónde está Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, que tiene muchísimas preguntas que contestar con respecto a todo lo que ocurrió en las fases previas de la DANA? Sí, porque ha desaparecido, haciendo alarde de una de sus grandes capacidades, de las que no es nueva, que es el escapismo en momentos críticos. Sí, si bien se le ha visto apuntándose a una fiesta con muchísima facilidad, incluso hacer la payasa cuando haga falta, sin embargo, cuando las situaciones lo requieren y son serias, esta persona tiende con mucha facilidad a desaparecer. Como estás en un canal de psicología, vamos a analizar la conducta, el comportamiento escapista de Teresa Rivera y vamos a hablar también de las seis grandes preguntas que rondan su marco de competencia y que, de momento, se están negando en aparecer para contestar y que, además, todo hace pensar que no aparecerá siquiera en un futuro para evitar dar respuestas. Sin embargo, es cierto que hay indicios de que está operando y está tomando decisiones más que otra cosa para borrar pruebas. Sí, borrar pruebas. ¿De qué? A lo mejor de su incompetencia. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Teresa Rivera titulaba ayer el debate. Teresa Rivera se liberó la agenda desde el día que comenzaron las riadas para prepararse el examen de comisaria europea. A pesar de que los desbordamientos de los ríos son su competencia. Parece ser que este es el motivo por el cual Teresa Rivera no aparece. Tiene que preparar su oposición a mejor vida, aunque ahora vamos a ver si la mejor vida puede ser entre rejas, ¿no? Teresa Rivera, la razón, dará plantón a Congreso y Senado y evitará las explicaciones en plena crisis por la Dana. Eso es de hoy, día 7 de noviembre. La vicepresidenta no estará en la Cámara Baja ni en la Alta para las sesiones de control al gobierno. Fíjate. Y parece ser que esta conducta no es nueva en esta persona porque Javier Martín dice se la vio el plumero con Filomena hasta el punto que en el alberce de Madrid fue a visitar los puentes derribados por la riada y la bucearon y gritaron que se fuese y no volviera por allí nunca. Esta destructora de estructuras y generadora de tragedias es Teresa Rivera. Esta es la opinión de Javier. Nos quedamos pero con el hecho de que cuando apareció en pasado pues la bucearon y bueno, parece ser que por esta razón a lo mejor está, a lo mejor ha sufrido en aquel momento un trauma, está en shock postraumático y ahora quiere evitar la exposición. Exposición que sin embargo cuando se trata de cosas bonitas y felices, ¿eh? Pues ella es la primera, ¿no?, en animar la fiesta. Es una persona que yo he escuchado a veces hablar y da un poquito de vergüenza ajena a la dificultad que tiene para elaborar un discurso, en fin, con fundamentos, ¿no? Es también esa ministra que protagonizó la llegada, creo que era la cumbre de la... una cumbre, no sé si era del clima, yendo en bicicleta, con una bicicleta eléctrica, esto dice Fabio Dragón y lo dice en italiano, lo pongo en español, Teresa Rivera se convirtió el año pasado en protagonista de esta patética payasada, en avión y luego en coche, los últimos 100 metros, en bicicleta. Una Talibán verde que sustituye Timmermans y la Europa. La industria automotriz está colapsando. Yo entiendo que en aquel momento Teresa Rivera tenía que dar el... en fin, la nota como candidata precisamente a la Comisión Europea para la Transición Ecológica, aunque esto de la Dana quizás pueda comprometer su futuro. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas que contestar y el problema es que tampoco se le ha pedido la comparecencia, porque cuando salió Carlos Mazón hace unos días montando cinco comisiones, cinco grupos de respuesta inmediata, que no era tan inmediata, habló de un grupo sanitario, un grupo de infraestructura, un grupo de servicios sociales, un grupo de empleo y empresa y un grupo de interior, y solicitó que se incorporaran a esos grupos los ministros de los correspondientes ministerios, ¿no? Pues tendría que haber utilizado, tendría que haber creado un sexto grupo que implicara a la ministra Teresa Rivera a dar la cara, porque realmente son muchas las cuestiones que tiene que contestar. Y... ¿cuáles son? Vamos a verlas una por una. Presta mucha atención porque realmente es todo muy polémico. El primero de todo, el primero de los seis puntos de los que te voy a hablar, es que la oficina del gobierno encargada de los Ríos Valencianos solo ha gastado un 2% de su presupuesto para evitar desbordamiento. Sin embargo, esta entidad depende de la ministra Teresa Rivera, que disparó sus gastos en incentivos y dietas. Esta es una noticia publicada por El Debate. Competencia de la ministra tendría que dar explicaciones de esto, por qué solo se ha gastado el 2% del presupuesto y no se han acometido las obras que harían falta, limpieza de ríos, cauces, en fin, todo lo que podría ser preventivo, y al menos, no digo impedir la dana, pero prevenir los efectos. El 17 de marzo del año 23, el gobierno deja claro el criterio que impone para la limpieza de cauces con carácter general y específicamente en la peligrosa demarcación del JUCA, un mínimo de intervención. Aquí le traigo la respuesta que dio su ministerio, que dio la Secretaría de Estado, a esta cuestión. Sí, señor Morán, eso nos contestaron a una pregunta del Grupo Popular, un mínimo de intervención. Ya vemos a dónde nos conduce la mínima intervención. El dragado y limpieza de ríos ha quedado censurado oficialmente y sin esas limpiezas en profundidad, la conservación preventiva de cauces tiene una eficacia escasa de cara a prevenir inundaciones por lluvias torrenciales. Eso hace que los cauces con capacidad de desagüe menguante se desborden con más facilidad. La limpieza de márgenes ha quedado reducida a una mínima intervención. Señor Morán, es una negligencia absoluta por parte de Teresa Rivera no haber ni siquiera iniciado las obras de prevención que figuraban como prioritarias en los propios planes de riesgo de inundaciones del ministerio. Es una negligencia absoluta no haber limpiado los barrancos que habían paliado su desbordamiento. Y es una negligencia de la Confederación del Jucar que no dijera nada a las autoridades valencianas durante todo el día de lo que podía pasar. Este es el primer elemento. ¿Por qué? Porque de no haber realizado esas actividades, de no haberse invertido realmente ese presupuesto, algo que podría, ojo, eso es importante, podría imputarse a una suerte de obstrucción a la comunidad autónoma valenciana, puesto que Valencia pertenece a otro partido. Y te lo digo porque esta es una práctica muy frecuente del gobierno central con aquellos gobiernos regionales que no son de su color, que no son de su partido. La región de Murcia, a la que yo pertenezco, ha sufrido muchísimo esta obstrucción con las obras del AVE, con las obras del tren, la ampliación que va de Murcia hacia el sur, hacia Lorca, con tramos de autovía que están pendientes de realizar, como el Arco Norte, que están siendo atrasados y las obras van muy lentas, ¿no? Es decir, normalmente al gobierno central no le interesa facilitar, dar razones al gobierno regional para que pueda, de alguna manera, extraer una ventaja a nivel de imagen y electoral de la realización de algunas obras y algunas cuestiones que puedan repercutir en el beneficio de los habitantes, de la población, puesto que esto podría, en fin, dificultar luego las elecciones sucesivas. Al gobierno central le interesa no apoyar a los gobiernos regionales que no son de su color con el fin de que haya un voto crítico en las siguientes elecciones. Y no sabemos si ese gasto fallido o no realizado del 98% del presupuesto que se dice pronto puede deberse a esta forma de obstrucción, ¿no? Pues habría que, desde luego, aclararlo porque, de no haberse acometido las obras pertinentes, este podría haber sido el resultado, ¿no? Que quiere decir que esto que estamos viendo, que es el barranco del pollo, posiblemente se hubiese encontrado quizás menos obstrucción y a lo mejor no tendríamos, sí que tendríamos imágenes devastadoras, pero no es lo mismo que el río arrastre suciedad porque esto genera mucho más problemas hacia valle, ¿no? Conforme va bajando el río va generando más daños, ¿no? Bueno, aquí la ministra debería dar algo de información porque realmente ha sido tremendo, ¿eh? Estas imágenes son realmente devastadoras de lo que ocurrió, ¿no? Por lo tanto, tenemos este primer elemento del que tiene que dar respuesta, 2% del presupuesto. ¿Es así? ¿Dónde está el resto del 98? ¿Por qué no se han realizado las obras o las actividades de mantenimiento? Segundo, segundo elemento es que han desaparecido los datos de la riada, precisamente en el barranco del pollo de la web de la Confederación Hidrográfica, del Júcar. Web que es de competencia del ministerio que ella misma lidera, ¿no? Por lo tanto, tenemos otro elemento. Oye, ¿por qué desaparecen en plena dana o después de la dana estos datos? ¿Acaso hay algo que esconder? Esto recuerda mucho cuando la web donde está embebido, ¿no? El software de Begoña Gómez desapareció en el momento que imputaron Begoña Gómez de apropiación indebida de ese software, ¿no? Y recuerda también mucho esto, los famosos papeles de la vergüenza de la reunión secreta que el doctor Gaona hizo públicos hace prácticamente cuatro años en la pandemia, papeles que tenían toda una serie de elementos que comprometían a Fernando Simón y alguna persona más con su firma que demostraban que no se habían tomado quizás las decisiones inmediatas, que pudiesen ser las oportunas, en la gestión de la pandemia, ¿no? Esos papeles desaparecieron misteriosamente de la web del ministerio y hasta incluso la transmisión, la retransmisión de YouTube que realizó el doctor Gaona también fue censurada por parte de YouTube, curiosamente, ¿no? Y en aquel momento todos los que supimos de eso nos escandalizamos, ¿no? Consideramos que eso era una de las mayores ocultaciones de responsabilidades criminales que podría presuntas, ¿eh? Presuntas ocultaciones de presuntos actos criminales o actos que podrían tener una responsabilidad criminal, lo vemos con propiedad, y fue realmente indignante, ¿no? Pero fíjate cómo con el tiempo, cuatro años después, hemos casi normalizado la práctica, ¿no? Oscura de este gobierno de querer ocultar datos que podrían comprometer o que podrían demostrar la responsabilidad presunta responsabilidad presuntamente criminal de ciertas personas, ciertos altos cargos políticos en cuestiones de Estado y cuestiones de seguridad y salud pública, ¿no? Es tremendo. Este es el segundo elemento. ¿Por qué han desaparecido estos datos, no? La destrucción de la dana en Valencia no la motivó la lluvia, sino el desbordamiento de los barrancos. Alestas de lluvias constantes y alertas rojas tenemos constantemente que generaron riadas, que destruyeron pueblos donde apenas llovió como el caso de Paiporta. El barranco del Pollo tiene una capacidad de 1.800 metros cúbicos por segundo y llegó a llevar 2.282, lo que provocó la inundación. Tenemos un tercer elemento del que la ministra debería dar respuesta y es lo que titula Oquey Diario, aunque como lo titula no es precisamente así. Oquey Diario dice Rivera desactivó tres veces la alerta de desbordamiento del barranco que provocó la tragedia de Paiporta. No es que fuera ella que personalmente lo desactivó, pero sí que la oficina que depende de su gestión de su ministerio parece ser que desactivó tres veces la alerta. ¿Qué significa esto de haber desactivado tres veces la alerta? Es decir, que estaban al corriente e hicieron caso omiso? Tal vez tendrían que dar algún tipo de aclaración al respecto, ¿no? Además, porque en la batalla por el relato que están liderando periódicos como Oquey Diario y El Diario.es, la verdad que habría que hacer un vídeo aparte sobre esta batalla entre Oquey Diario y El Diario.es, la delegada del gobierno dice, llamó tres veces a la consellera de justicia para ofrecer medios ante el riesgo de la dana sin recibir petición alguna. ¿Y por qué la consellera de justicia? ¿Qué competencia tiene la consellera de justicia? Vamos a escuchar qué es lo que se dice en la ser. ...del estado y su unidad de protección civil para tenerles activado y mantiene una reunión telemática a las nueve y media con alcaldes de la zona de riesgo pese a no ser su competencia para comunicarles la alerta. Después de recibir a las doce cero siete el aviso de la confederación hidrográfica del Júcar del riesgo de desbordamiento de los barrancos Magro y Puello llama por primera vez a la consellera de justicia Salomé Pradas responsable del área de emergencias. Son Aymar las doce veintitrés de la mañana del martes. La delegada del gobierno le comunica que la situación se está grabando que los medios del estado están para lo que necesite que le pida lo que sea que ya ha hablado con la UME y que están preparados. No hay petición alguna solo agradecimiento de la consellera que se marcha a la localidad de Carlet y no reúne a su equipo de emergencias. Llega la segunda llamada son las doce cuarenta y ocho otra conversación en similares términos advirtiendo de la situación y ofreciendo todos los medios posibles. Tercera llamada de la delegada del gobierno a la consellera de justicia. Son las dos de la tarde y concluye como las dos primeras. Finalmente unos minutos después se produce la cuarta comunicación telefónica entre la delegada del gobierno y la consellera de justicia y es entonces cuando Salomé Pradas le pide activar la UME pero solo para el municipio de Utiel. Es más tarde cuando finalmente la consellera convoca al centro de coordinación de emergencias de Copi para las cinco de la tarde. Al contrario que la mayoría de estas reuniones esta no ha sido operativa sino que no se toman decisiones. Los responsables políticos de la Generalitat entran y salen. No está el presidente Mazón que ha mantenido su agenda y está en una comida privada. La reunión transcurre de este modo hasta que pasadas las siete de la tarde Imar la alcaldesa de Taiporta telefonea a la delegada del gobierno. Desde mi ventana veo inundarse mi pueblo. Solo entonces un político de la Generalitat pregunta ¿Lanzamos ya la alerta? Es enviada a las veinte, doce de la tarde. Todo está ya bajo las aguas. La cadena Ser se ha puesto en contacto con la consellera de Justicia a través de su gabinete de prensa para conocer su versión de los hechos. Un cuestionario de trece preguntas remitido a la una y media de la tarde. A esta hora no hay respuesta alguna Imar. Cronología en detalle de lo que pasó aquel día. Lo avanza la cadena Ser. Miguel Ángel Campos, gracias. Interesante esta parte. Entonces, ¿qué significa que se desactivó tres veces la alerta y que después subieron estas llamadas? Porque además salió hace unos días otro elemento del que la ministra debería dar explicaciones el polémico email de las 1843 de la Confederación del Júcar que no se envió antes porque los operarios estaban en la reunión de emergencia. Esa reunión de emergencia entiendo yo de la que hace referencia a la SER, ¿no? Y sobre todo ¿por qué? Por email y no por llamadas. ¿Podrían valer esa llamada de lo que habla la SER como, digamos, una competencia asumida por parte de la delegada del gobierno con respecto a lo que tendría que haber hecho la Confederación del Júcar? La Confederación del Júcar que depende del ministerio que dirige la señora Rivera y usted avisó a la Generalitat por correo electrónico ni siquiera una llamada a las 18.49 horas del riesgo de desbordamiento un simple correo electrónico entre más de 130 que envió en esas horas. ¿A usted no le parece que la gravedad de los datos que se estaban manejando obligaban a una comunicación extraordinaria? ¿No cree que debería haber habido al menos una llamada a los máximos responsables de la Generalitat que reforzara el aviso ante una gravedad de estas características? ¿Y a raíz de esto usted cree que no debe actualizarse un sistema que despacha con un correo electrónico una emergencia tan alarmante? Un correo entre 130 y lo peor de todo la delegada del gobierno y el presidente de la confederación estaban reunidos desde las 17 horas y no dijeron nada un correo ni una palabra. Y aquí tenemos el famoso email Pablo Haro dice ¿A vosotros parece normal que se informe de una subida del caudal de un río 58 veces superior a la medición anterior con un email que dice la crecida está siendo muy rápida? La verdad que es llamativo porque un email nunca te da la confirmación de que esa información ha sido recibida y nunca sabes hasta qué punto cuándo bueno sí te lo puede decir a través de una de una marcas pero esas marcas no son muy fiables si es una situación de emergencia no puedes basarte solo en un email te hago un símil imagínate que en fin tu hijo va a tener una situación de emergencia le va a pedir tú que te mande un mensaje o le invitarías a que te llame para que puedas estar al tanto ¿Cuántas veces te ha pasado a lo mejor tener que reprochar a alguien de haber utilizado el WhatsApp para comunicarte algo que era para una llamada ¿No? ¿Y cuántas veces has tenido que decirle a alguien oye para esto mejor llámame todos sabemos las cosas importantes cuáles son y más aún cuando son importantes y urgentes que es necesario cercionarse de que la otra persona ha recibido el mensaje ¿Cuántas veces hemos enviado un email y además por WhatsApp hemos mandado un mensaje diciendo te acabo de pasar el email ¿No? Quiero decir que cuando realmente estamos comprometidos con el trabajo no lanzamos la información tal cual ¿Qué ocurre? Que a veces en nuestra distracción en estar mirando las redes sociales en haciéndonos selfie en chatear con los amigos pues hacemos abusamos de ese famoso copia y pega que te pasan un email y lo giras o directamente lo copias lo pegas ni siquiera lees atentamente lo que pone ese email y no te das cuenta posiblemente del dato tan importante que es la crecida del río valor 28 metro cúbicos por segundo a la 15.50 valor 1686 metro cúbico por segundo a la 18.40 y todos estos errores en la comunicación también se comprueban de lo que dijo el alcalde de Algemesí que recibió una llamada a mediodía y que se iban a reunir pero luego por parte de la delegación del gobierno pero después no recibió ninguna llamada más ¿qué creo que pudo haber pasado? que efectivamente luego cuando sucede la cosa de emergencia pues se te olvidan cosas actúas de manera reactiva y entonces ya se te pasa a hacer cosas cosas importantes como avisar a un alcalde posiblemente tendría que haber avisado a medios de emergencia y bueno se te pasa son tantas las llamadas y tantas las personas y tanto los organismos que hay que tener en consideración que es normal que se te pase algo vamos a escuchar lo que dijo pero aquí nadie nos avisó de que se iba a liberar agua del pantano de Forata y que iban a incrementar los caudales y quiero dejarlo claro aquí nadie nos avisó y evidentemente nadie podía avisar de que el río se iba a desbordar nadie nadie lo sabía no podían habernos avisado yo recibí una llamada a mediodía diciéndome que estaban atentos al río que se iban a reunir y que al acabar la reunión me volverían a llamar es esta la hora en la que estoy esperando esa llamada y esa llamada fue de la delegación de gobierno ¿qué duda cabe de que el gobierno tiene responsabilidades igual que las tiene la generalidad la comunidad autónoma valenciana habrá que depurarlas pero lo que no parece correcto es esa pelea de endosar todas las responsabilidades solo a una parte titulaba The Objective los abogados del estado lo tienen claro la competencia de la catástrofe es de Sánchez tampoco que sea de Sánchez es del gobierno de partes del gobierno y en este caso en la diana está Teresa Rivera que tiene que dar muchas explicaciones te voy a hacer un resumen para finalizar de los seis puntos clave que están bajo su responsabilidad y que su escapismo está impidiendo que se aclaren seguro que en un futuro la tendremos aclaradas si no es en sede parlamentaria será en sede judicial 1 2% gastado de todo el presupuesto 98% del presupuesto sin ejecutar para el mantenimiento de los cauces y de todo lo que son los ríos segundo elemento desaparecen datos de la web algo muy sospechoso que se quiere ocultar tercer elemento desactivó su organismo tres veces la alarma que significa haberla desactivado y el motivo y cuáles han sido las implicaciones posteriores cuarto elemento cuarto elemento tres llamadas que se hicieron a la consellera de justicia que tiene competencia en temas de seguridad y emergencias y no se sabe qué es lo que ocurrió muy bien en esa llamada porque todo esto no derivó en algo más quinto elemento avisan por mail avisan por mail en lugar de hacer llamadas no hacieron llamadas porque valdrían esas tres llamadas a la consellera de justicia o habría que habría tenido que llamar a otras personas más y no se hizo y finalmente porque abrieron las compuertas del pantano de Forata y nadie les avisó pero si queremos uno más y es la cuestión que la verdad nos a mí por lo menos me sorprende mucho todos los organismos que dependían del gobierno se reunían pero no habían invitado a esas reuniones a nadie de la comunidad valenciana a nadie del gobierno valenciano se estaban celebrando esas reuniones de manera endogámica entre los organismos del estado señor morán en relación al plan de gestión de riesgo de inundación tienen la obligación de publicar anualmente el cumplimiento de las medidas en la web del ministerio no la han publicado desde el año 21 lo trae usted hoy aquí estamos en el 24 ¿por qué no se han publicado estos documentos? tú me dirás a lo mejor este era el protocolo no lo sé habría que verlo si este era el protocolo también es cierto como dice un diputado valenciano que los protocolos que se había pedido modificar los protocolos hace ya unos años y que no se había actuado al respecto porque ya en enero de 2023 la propia confederación admitió en su programa de riesgo la necesidad de cambiar el protocolo de alertas estamos en el 24 casi dos años después y no se ha cambiado nada así que te dejo con la intervención de un diputado valenciano que señala todos los elementos que deberían no solo hacer sonrojar sino algo más hacer pedir disculpas y tomar decisiones importantes a altos niveles del estado y por supuesto implicar que la justicia actúe cuanto antes el ministerio de transición ecológica difícilmente puede alegar que el desastre fue impredecible los datos que había que hacían disparar las alarmas los tenía a primerísima hora del trágico martes 29 de octubre el site de la confederación del júcar transmitió los alarmantes datos en las primeras horas de la mañana del pasado martes más de seis horas antes de que empezara a desatarse la tragedia esa información de la confederación no se trasladó a los gobiernos autonómicos implicados con la necesaria celeridad y anticipación y prueba de ello es que hasta el mismo paje dice lo mismo el señor paje que es de su formación política dice lo mismo no se le transmitieron la información la confederación hidrográfica del júcar tuvo reuniones durante todo el martes día de la riada con todas las administraciones del estado sin la generalidad es curioso a usted le parece normal que con estos datos tan alarmantes no se convoque a la generalidad a la reunión en fin que duda cabe de que hay toda una serie de cuestiones que quedan por aclarar y ojalá sepamos algo pronto y sobre todo ojalá este tipo de comportamientos que son tan sospechosos como desaparecer cuando la situación te pide que estés allí a pie de cañón hay muertos hay gente que ha perdido muchas más cosas que un simple examen para formar parte de la comisión europea entonces hay que dar el callo en esas situaciones y comportamiento como el escapismo el ocultismo el borrado de información desde luego no son propios de alguien que asume sus responsabilidades y sobre todo de alguien que no tenga nada que ocultar y si tiene algo que ocultar será que entonces hay responsabilidades por el que señalarle en fin te dejo con esta reflexión si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en otro vídeo chao chao Gracias por ver el video.